A mí la ESI me interpela en cuanto a tratar de problematizar y de construir quizás aquellas cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, de la vida institucional, de la vida escolar, pero también desde lo personal en cuanto a desestructurar aquellas cuestiones que quizás están enquistadas, que las tenemos muy incorporadas y por ende naturalizadas y a veces desde ese lugar abonamos a las desigualdades, a las violencias, a la discriminación.